Tantos tacones y mi falda, y el coche yo viviendo mirada con Mentes oscuras con coño de cintura, pelo suelto, revuelo alrededor Me llaman, hey hey, y me dicen, hey hey, y me siguen como las nuestras a la piel Abre las puertas y al mover las cadenas hacen círculo alrededor Tan explosivas como la dinamita, dicen que son mis piernas en el bar No hay novio que lo resista, ya ven, acaban todos suicidándose Los hombres al volvería un ataque, que se los pobres hombres son como las nuestras a la piel